Colombia. Sismo de 5,9 se reporta que fue sentido en toda la ciudad. Actualidad y noticias del mundo. A las 8.58 pm de la noche de este martes se sintió un fuerte temblor en la ciudad de Medellín. Los reportes en redes sociales indican que el sismo se sintió en toda la ciudad. El temblor también se sintió en el eje Cafetero, Cali, Bogotá y Montería. Según el Servicio Geológico Colombiano el sismo de magnitud 5,9, registró como epicentro el departamento de Antioquia. El temblor tuvo una profundidad de 41 kilómetros. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, Dagr, confirmó que hasta el momento no se reporta afectación en Medellín. El secretario de gobierno de Mutatá, Richard Guevara Soto, informó que en la población se sintió muy fuerte el sismo, pero hasta ahora no tiene reportes de personas lesionadas o daños materiales. Agregó que fue activado el Comité de Emergencia y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios realiza inspecciones en la localidad para detectar posibles daños en construcciones. Añadió que del corregimiento Bajirá le informaron que el movimiento también se sintió con mucha fuerza en ese caserío pero no le dieron reporte de daños. Lo único es que este corregimiento se quedó sin servicio de energía. Actualidad y noticias del mundo.